buenos días gente de internet nos encontramos aquí en el cuyo es un pueblito que está bueno es una isla prácticamente que está este cerca la playa cerca el fútbol creo que les había mencionado la noche y pues vamos a caminar un rato por aquí las cuadras está bien bonito todo bastante limpio este es un lugar que aparentemente bueno estaba limpio bastante libre se considera un poco virgen digamos porque está muy limpio no hay turismo por aquí en las noches está muy calmado y qué más y la verdad está está muy bonito puedes salir en la noche y no vas a encontrar a nadie en las calles bueno al menos eso me pasó anoche salí por la noche a caminar un rato y no encontré a nadie está está muy tranquilo muy calmado y como les mencionaba está a un lado de la isla de joven y pues si no eso está muy tranquilo algo que tengo que mencionar es que estoy estrenando calzado es el calzado que son los nuevos están muy cómodos muy buenos ya me tocaba un estreno porque necesitaba ya no hago calzado ya vieron cómo estaban los anteriores aunque los otros todavía sirven pero les quería darle el estrenón aquí en el cuyo a estos ya se lo merecen porque que en su nueva marca está súper cómodos y la suela se siente se siente bastante resistente y bueno hasta ahorita pues apenas los estoy metiendo a la arena no están muy muy cómodos y chequense esta vista nada más gente chequense gente está muy muy raro el clima por aquí chéquense aquí está esa nube toda oscura llena de agua y de aquel lado todo despejado miren nada más agua despejado y aquí arriba pues tengo la nube encima y está lloviendo me estoy mojando pero no importa sigamos disfrutando está extraño pero está chido y es como de esas gotitas que no sé no yo les digo gotitas invisibles porque no se sienten perdón se sienten pero no se ven según yo me acabo de mojar y ya estoy seco está muy raro pero está muy bonito todo este lugar vean no hay nada prácticamente alrededor de la playa son los turistas caminando por allá turistas que vienen por allá pescadores y todo tranquilo por aquí entonces sigamos a ver hasta donde llegamos que que sorpresas nos esperan por aquí eso sí la vegetación está muy muy rara muy 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 rara y muy padre yo no había visto este tipo de vegetación cerca de la playa chéquense chéquense está muy bonito pues llegué al fondo de esto donde ya no hay turistas se ven huellas como de motocicleta por aquí pero ya no hay ningún turista todos los turistas se quedaron por allá atrás hasta allá hasta allá hasta allá y ya para acá yo soy el único el mapa bueno ahorita no me carga pero cuando revisé este la zona el mapa me marcaba como playa inexplorada que se llamaba por aquí y eso también por toda la vegetación que hay de aquel lado y pues en realidad esto no lo deberían de quitar como les mostré allá en el poblado del Cuyo allá atrás que tienen toda una barrera así de este tipo de plantas obviamente es natural claro pero esa barrera sirve para cuando vienen huracanes pues que peguen en esa parte y no afecten la zona en este caso de la población obviamente pues ahorita como ya quitaron la mayor parte pues si les va a afectar como esta parte todo esto es natural pues no afecta pero pues no hay nada del otro lado más que la laguna entonces pues es importante que sigan cuidando este tipo de vegetación espero más adelante ojalá pueda conseguir un drone y pues hacer unas tomas espectaculares de esta zona porque está está muy hermoso pero si hace falta un drone entonces próximamente en alguno de estos videos ya verán tomas hechas con drones así que esperemos que sea pronto mientras tanto sigamos disfrutando aquí a gusto pues ya después de haber disfrutado un ratito de la playa haber caminado en la playa toca ir a darla a explorar en la motocicleta podemos poner como punto de referencia la isla de Holbox para allá para el otro lado en cambio me dicen que está pues este playa lagartos pero que ahorita no hay paso porque pasó recientemente una pequeña tormenta pues que destruyó ¿no? este bueno el camino ya estaba destruido más bien que tapó más entonces se quedó inaccesible este entonces pues vamos a ver que por estos rumbos vamos a ver a ver lo que viste es como muchas escuelas de surf bueno es como un tipo de surf como un tipo de lancha no sé bueno no de lancha de tabla pero debajo le ponen una como una sal una letra como para que vayas haciendo esto en el en el agua ¿no? y está padre está padre y he visto muchas escuelas de eso honestamente no he preguntado los precios pero se ve se ve bien nos quedamos nos quedamos definitivamente tengo que bajarle el aire a las llantas porque las tengo incladas pues por el peso ¿no? de la carga de las maletas hasta aquí llega el camino ya no se ve paso para allá ni para allá para allá es la playa para allá no sé no se ve a la ruta no se ve a la ruta no se ve a la ruta la orilla de la playa, pero preferí continuar hacia el lado inverso, con rumbo a las coloradas. Acá de este lado está la gasolinera, donde cargamos, allí llegamos, ya ven que ya, y la cerrada. Y acá hay un pequeño faro, que no se va a alcanzar a ver, sí, no puedo acercar la toma, pero a ver si se alcanza a ver, ya nada, al convertir el video, por ahí hay un pequeño faro. Y acá sigue, con rumbo a, se llama, las coloradas, y pues prácticamente creo que ya no hay camino. Aquí había como la barrera de protección. Y este pedazo está todo, pues, cortado, ¿no? De tipo, parece que era, parece que había paso, pero aquí ya está todo destrozado. Entonces, no sé, a ver hasta dónde podemos ir, vi que hay un camino, no sé, voy a intentar subirlo, a ver qué pasa. Si no, pues ya, nos regresamos a, a descansar y a trabajar. Pero mientras tanto, está muy bonito, está muy bonito este lugar. El Cuyo, acuérdense del mar del Cuyo. Muy bonito. Vean, parte del mar, parte de... Ah, no, pues, esta también es parte del mar. Pensé que era parte de la laguna, pero no. Este prácticamente es un, como un mini puerto. Miren, si se dan cuenta, dice, reserva de la biosfera ría lagartos. Que el camino está en mal estado. Y, pues, no está, no, no lo han mantenido, ¿no? Entonces, por ahí hablando, creo. Entonces, vamos a ver qué queda. Buenas. Buenas. Ah, quiero ver si hay, si hay paso para motos. Está muy feo. Está muy feo. Ayer salieron unos guates más fondo a las motos, se le llenó de agua el escape. Ay, ay, ay. Ah, entonces está inundado. Ahí es un escarto feo. Ah, caray. Si quieres aventurarte. Sí. ¿De dónde vienes? Yo, uy, desde lejos, lejísimo. Sí. Ando viajando en la moto. Sí. Desde el norte del país. ¿De qué parte? Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Ajá. Sí, bueno. Sí, ¿cómo ves? No, está lejos, está lejos. Me dijeron que para acá, pues, no hay paso porque, este, pues, está cerrado, ¿no? Más adelante. Entonces, nada más voy a ver hasta dónde salgo. Hay una playa que se llama, este, creo que Las Coloradas, algo así. Pero dicen que está ahorita restringido. No, no están permitiendo el paso. Porque estaban, este, de manera ilegal. Entonces, se habían apropiado de las playas y, pues, no, no dejaban, este, paso a turistas, ¿no? Entonces, ahorita, pues, nada más voy a ir a ver hasta dónde me sacan. Pero veo que vienen coches. Se ve que vienen coches por ahí. Entonces, pues, vamos a ver hasta dónde vamos. Miren, vean qué bonito, todo natural. Por cierto, ya le bajé el aire a las llantas porque, pues, sí, en caminos como este, tipo arenosos, así se siente feo como que me fuera a caer a cada rato. Por cierto, se me pasó a decirles, aquí hay un cementerio y es el cementerio municipal. Está curioso porque está cerquitos a la playa. Miren, esta fue la parte que les digo que está asegurada, está prohibido el paso. Que es, este, playa escondida o playa colorada. Creo que es playa escondida. Que me dicen que está muy, muy bonito. Pero, pues, por lo mismo que estar en una disputa legal, pues, cerraron, ¿no? Entonces, vamos a seguirnos moviendo para acá. Está medio peligrosito estar aquí sin... Estar parados, más que nada. Sin movernos porque de los dos lados, quizá no se alcanza a notar en la cámara. Pero de los dos lados es como laguna. Ambos lados hay agua. Entonces, pues, vamos despacito, pero a movernos. Ay, eso sí, hay muchos zancudos. Y vean, hoy vengo en playera. Bien conchas el amigo. Se me olvidó haberme traído la chamarra. Pero bueno, es parte de aventurarse, ¿no? Tener que sufrir las consecuencias. Pues, miren, ¿dónde vine a salir? Ya no quiero irme más para allá porque no sé para dónde... Si va a haber este lugar para darme la vuelta. El mapa ya no me carga. Y no quiero arriesgarme a saber si aquí hay cocodrilos o no. Pero vean qué bonito, qué bonito. De aquel lado está la playa y vean esta laguna que está aquí. Me dirán que estoy miedoso, pero más vale prevenir que lamentar hoy. Está un poco suelta la tierra. Miren qué bonito, gente. Qué chulada de paisaje. ¡Guete en el paisaje, homies! ¡Guete en el paisaje! ¡Ah, qué bonito! Nada más con que no me salgan a huar por aquí porque si no ya valió. Entonces, un buen track para los que andan por este rumbo. Parece que es famoso este track de aquí. Entonces, ya saben, yo se los recomiendo. Vengan en grupo, yo vengo solo. Preferible en grupo porque así se pueden aventurar más para allá. Si alguien se queda en el camino, pues entre varios se pueden apoyar. Pero yo estando solo, pues sí está más difícil. Y lo peor de todo es que no traía la idea de venir para acá, pues no sé cómo explicarlo. No sé, no tenía intención hasta que me crucé por el camino y dije, pues vámonos de una vez. Pero no traigo herramienta. Nada más traigo la bomba para echarle aire a las llantas. Pero si me poncho algo, ahí sí voy a andar batallando. Entonces, yo creo que con esto es más que suficiente. Bastante aventura por hoy. Entonces, pues vámonos de regreso, gente. Bien, gente, no les mostré hace rato, pero estos pedazos son los que me he estado topando en el camino. Nada más que no lo quise grabar porque tampoco ya no traigo mucha batería en la cámara. Entonces dije, primero llegar hasta el fondo y grabamos hasta donde lleguemos. Y ya lo demás, pues si da chance, pues de regreso. Como ese pedazo. Más acá adelante hay pedazos así. Afortunadamente están secos, pero pues, este... Para que se den una idea de cómo se pone aquí este camino. Pero vean, está súper hermoso, eh. Yo no sé ustedes, de ustedes. Ahí comenten qué tal, si se aventurarían más, más. O si son de pensárselas, miren. Por ejemplo, este pedazo. Chéquense. Todo lodoso. Pero de ir más hermoso, vale la pena, vale la pena. De preferencia, con acompañante, como les decía. Para que se apoyen, solo si está un poquito más riesgoso. Entonces, pues vámonos. Una de las ventajas de tener una motocicleta a doble propósito, es poder disfrutar de caminos como este. Con menos riesgo de dañar alguna pieza de la moto, y con las llantas que se adaptan al terreno. Todo por sentir la adrenalina que corre por las venas, y la sensación de diversas emociones que se manifiestan en tu ser. Una actividad que al menos una vez en tu vida deberías hacer, si ya tienes años manejando motocicleta, y aún no te has animado a un terreno de este tipo. Por lo pronto, hasta aquí dejo este video, en el cual les muestro la belleza natural y tranquilidad de El Cuyo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, para continuar nuestra ruta hacia Cancún.